Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Cada día es más frecuente enterarnos de vecinos de colonias populares de Jalapa que se organizan para realizar trabajos de vigilancia y protección como medidas para tratar de frenar los actos vandálicos y disminuir también los robos y los asaltos en esas zonas. Lo hacen, primero, porque los hechos demuestran que la autoridad responsable de la seguridad pública ha sido rebasada en Veracruz. Segundo, porque no hay patrullajes ni vigilancia oficial en esas zonas. Por si fuera poco, quienes tienen encomendada la tarea de la seguridad pública no han mostrado, al menos hasta hoy, eficacia en su desempeño. Por otro lado, la gente no confía en las corporaciones policiacas. No sabe incluso de quién cuidarse más, si de los delincuentes con ropa de civil o de los uniformados. De ello le platicaré en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.